Cambiamos, en México se realizó un nuevo informe por parte del grupo de expertos que investigan la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Se elevaron sus exigencias y nuestro corresponsal en Ciudad de México, Daniel Rosas, nos comenta. El grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, que investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en 2014 en Iguala, Guerrero, denunciaron que el Ministerio de Defensa mexicano continúa obstaculizando su labor. Sabíamos que había información relevante, hubo la orden de hacer una apertura de esos archivos. Desde hace dos años el GIEI ha tenido un conocimiento parcial de la información en los archivos. El GIEI afirma contar con pruebas de que se ha bloqueado su trabajo. Hemos visto documentos, tenido acceso a documentos, de una decisión interna de no proporcionar más información, de dar una respuesta de que no hay información. Hay un documento que tiene el GIEI que muestra eso. Y eso también para nosotros no es aceptable. Pese a ello, el GIEI obtuvo un documento militar fechado el día de la desaparición de los estudiantes con información muy relevante que podría conducir a resolver el caso. Se tuvo conocimiento sobre una conversación entre integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos. ¿Por qué ha insistido el GIEI en que son fundamentales? Porque todos estos documentos generan la posibilidad de conocer no sólo quiénes actuaban, sino también dónde podían estar a través de esas comunicaciones los muchachos que fueron desaparecidos. Los expertos solicitaron el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya se comprometió a reunirse con ellos la próxima semana. Quien ha solicitado de manera directa, se informe a este respecto con las afirmaciones y con las demostraciones que hemos hecho con la consecución. Aún hay temas pendientes de resolver, como la extradición de funcionarios involucrados y nuevas órdenes de aprehensión. El grupo interdisciplinario de expertos independientes confía en que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador les permitirá seguir trabajando unos meses más para poder avanzar en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México.